Este es el tipo de carteles que me gusta porque no deja duda ninguna de que somos aceptados. Ha llegado a su destino. Adelante. Y la próxima rotonda a la derecha. Después de 100 metros, gire en la rotonda. Cuarta salida. Gire en la rotonda. Cuarta salida. Gire en la rotonda. Cuarta salida. Cuarta salida. Gire en la rotonda. Cuarta salida. Este es el tipo de carteles que me gusta porque no deja duda ninguna de que somos aceptados. Y además es el que tiene que haber en todos lados. Pues, enhorabuena. De bar de peñas. Así que, vamos a irnos ahora a consumir en su restaurante de supercito por aquí. Y a tomar algo. Vamos allá. Además, ahí te pone a todos los sitios que puedes ir y demás. Así que, perfecto. Qué mejor información. Aquí hay una vueltecita. Aquí está para las aguas negras. Y aquí también aguas negras. Uno, dos. Ya lo volviste. Vale, mirad. Qué buenísimo. Así que, completito. Aquí es de todo. Para allá. Aquí enfrente hay como un club de pádel o algo así. Que allí parece que celebran también cosillas. Está la zona un poco jardinada. Y hay sol. Y sombra. No deja de ser un polígono asfaltado, como yo digo. Pero bueno, por lo menos hay ciertas alboledas. Y ciertas zonas verdes y demás. Que otros son peores, que no digo. Asfalto y se acabó. Así que, bueno. Hay que tenerlo en cuenta. A beber bar de peña. O disfrutar de bar de peña un poquito. Y no, el pan no está aquí. Esos siete panos. Nosotros hemos comido bien. Ah, y ahí un paquete. Un paquete. Llegado totalmente a los que tengan peques. O no tan peques. También. Ambos tipos. Eh, ¿todavía no tienes el mapa ECO CARAVAN MAP? Pues, no sé a qué esperas. ¿Qué es esto del COCARAVAN MAP? Que muchos me lo preguntáis. Mira, nos dirigimos al blog www.bricocaravantorrico.com www.bricocaravantorrico.com Una vez que entramos en el blog. Ah, un momento. Que no sabías que tenía un blog. Bueno, pues aquí lo tengo todo muy ordenadito. Todos mis vídeos de Brico, de camping. Mis mapas. Mis compras del caravaning. Todo lo enseño aquí. Todo muy bien ordenadito. Y ahí voy dejándolo todo lo referente a Brico Caravantorrico. Bueno, pues pinchamos en mis mapas. Una vez que pinchamos en mis mapas. El primero que nos vamos a encontrar es el mapa de Brico Caravantorrico Map. Es el primer mapa que hice. Es un mapa dedicado a todos los sitios que en mi vida he ido con mi caravana. Desde hace más de 15 años. Absolutamente todo. Si después vamos pinchando en cada uno de los iconos. Te daré información completa del sitio. Así como el enlace del vídeo. Si he hecho vídeo de ese sitio. Y luego abajo nos encontramos con el ECO CARAVAN MAP. El famoso ECO CARAVAN MAP. Grandísimo, grandísimo mapa. Nos está costando bastante trabajo. Llevamos ya un año haciéndolo. Pero es genial. Dedicado a todos. A todos los vehículos viviendo. Pero en especial las caravanas. ¿Por qué? Porque en este mapa solo tienen cabida las áreas y sitios que aceptan caravana. Mayormente son todas áreas. De color verde pongo las gratuitas. Y de color azul pongo las que tienen algo de pago. Que no suele ser una cuantía muy alta. Para ello todas están siendo investigadas. Llamando y asegurándonos de que aceptan caravanas. Pongamos un ejemplo. Una vez que estés aceptado en el mapa. Lo tendrás siempre en tu Google Map. Pinchamos en uno de los iconos. Y tenemos información. Fotos. En la cuantía que nos cobran. Si no nos cobran. Si es gratuito. Porque es gratuito. Y toda la información sobre el área. Así de cada una de ellas. Ya con más de 400 sitios. Ya sabes. Si quieres el acceso al mapa privado de Cocaravan Map. No tienes más que entrar en mi blog. Y ahí te explico todo. Cómo funciona.